Bien, hermanos, estamos celebrando este cuarto domingo de Adviento y la liturgia ya nos está preparando al nacimiento de Cristo. Todos estos días hemos escuchado una serie de anuncios de parte del ángel a ciertos personajes, a José, a Zacarías, y hoy escuchamos esta buena noticia, este anuncio que el ángel hace a la Virgen María. San Lucas, que San Lucas siempre se preocupa en sus evangelios por querer decir que lo que está contando no es un cuento, no es una idea, no es un mito, es un acontecimiento, es una cosa real, es algo que pasó, que existió, que no fue un invento. Por eso San Lucas, cuando se presenta el ángel, nos dice, en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios y pone un lugar, San Lucas, dice, fue enviado por Dios a un lugar, la ciudad de Galilea, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pone un lugar donde el ángel se aparece, un sitio, porque la palabra siempre se encarna en un lugar concreto, a una persona, ¿no? A la Virgen, a una Virgen que estaba desposada con un hombre llamado José. Pone una situación, ella todavía no estaba casada, estaba comprometida nada más. A la casa de David, es decir, esta familia tenía una historia, era de la casa de David y tenía un nombre. La Virgen se llamaba María. Primera cosa que nos dice San Lucas hoy es que el ángel se apareció en un lugar concreto y a una persona concreta. Hoy podemos decir también, porque esta noticia se actualiza para nosotros, y hoy podemos decir que hoy el ángel nuevamente, por medio de la palabra, por medio de la liturgia, se nos manifiesta a nosotros. Se nos aparece en una ciudad de San Salvador llamada San Marcos, a una persona concreta, con una historia concreta. Tú, yo, los que estamos acá, estamos invitados hoy a escuchar esta noticia. Y el ángel se pone delante de la Virgen y le dice, alégrate, porque Dios ha hallado gracia en ti. Alégrate, porque Dios está contigo. Alégrate. Todo este tiempo en el Adviento hemos estado escuchando una palabra, conviértete, conviértete que viene el Señor, prepara el camino del Señor, el Señor está cerca. Pues hoy la liturgia nos dice, alégrate, porque Dios, así como encontró gracia en la Virgen, Dios, gracias a que nosotros hemos recibido el bautismo, hoy el Señor haya gracia en nosotros. Por eso nos anuncia siempre una palabra. Por eso se acuerda de nosotros. Por eso estamos invitados hoy acá. Y alégrate, porque eres privilegiado de escuchar hoy una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Porque a la Virgen el ángel le dice, alégrate, porque Dios te ha llenado de gracia, porque Dios está contigo, porque Dios no te abandona, porque Dios te acompaña. Porque el cargo que la Virgen iba a adquirir, porque todavía no lo sabía, pero era grande, era enorme. Era poder acoger al Salvador. Tenía una misión enorme la Virgen. Por eso el ángel lo primero que le dice es, no tengas miedo, alégrate. Y uno podría decir, y puedo estar yo contento, puedo estar alegre, si dentro de mi corazón tengo un sufrimiento, si estoy sufriendo una cuestión económica que no salgo de verdad, las deudas me están agobiando, si tengo problemas con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con el vecino, con el jefe, si no estoy contento, cómo puedo estar alegre, si tengo una enfermedad, si todo me va mal, no, todo yo siento que va peor, cómo puedo estar contento ahora, si me veo turbado, si me veo preocupado, si me veo en pecado, me veo que no puedo salir de esto. Y el ángel pues nos repite nuevamente, tú alégrate, porque no es tu fuerza, es Dios el que se acuerda de ti. Es Dios el que hoy te está visitando en esa enfermedad. Es Dios el que te está anunciando la buena noticia en ese acontecimiento que no logras superar, ¿no? Porque muchos hemos vivido dolores, sufrimientos que nos cuesta expresar, nos cuesta superar, pues hoy, y uno dirá, ¿cómo es posible que me pueda alegrar? Pues porque hoy Dios se acuerda de ti. Porque Dios está hoy con nosotros, Dios no nos abandona, no nos abandonó, no nos abandona ahora y no nos abandonará. Porque el Dios que nos prometió la salvación hoy actúa, hoy nos invita a la palabra, hoy nos está diciendo que no tengamos miedo. Y dice que la Virgen al escuchar esta palabra, al escuchar este saludo, se turba, se sorprende, no sabe qué hacer. Y pregunta, y el ángel le dice, no temas María, no temas, no tengas miedo, porque has encontrado gracia ante Dios y concebirás y darás a luz un hijo que será grande, será el Salvador. Y así nos puede pasar a nosotros, ¿no? Nos sorprendemos muchas veces de la misericordia de Dios, nos sorprendemos de las cosas que Dios hace con nosotros y nos vemos incapaces. Y hoy el Señor nos dice, no tengas miedo a entregar tu vida al Señor, no tengas miedo a abrir el corazón, abrir el oído a esta palabra, porque Dios de verdad no se olvida de nosotros. Y la Virgen dice, ¿cómo es posible que yo, la Virgen que es inmaculada, ¿cómo es posible que yo vaya a concebir en mi seno al Salvador si ni siquiera conozco varón? Soy una simple muchacha que está desposada con este hombre, ni siquiera nos hemos casado. ¿Cómo es posible? Pues mira María, lo que en ti se va a dar no viene de ti, no viene de los hombres, viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Y así nosotros hoy podemos decir también, ¿cómo es posible que en mí pueda habitar el Salvador, en mí pueda acoger yo al Señor? Si me veo débil, me veo pobre, temeroso, para hablar tartamudo, para predicar el Evangelio, me veo incapaz, me da miedo decir que soy cristiano. Además, tengo este pecado, tengo este problema, soy un soberbio, soy un orgulloso, me cuesta amar, ¿cómo es posible que a mí hoy venga el Señor y me vea? ¿Cómo es posible que Dios quiera nacer en mí? Pues mira, la palabra que hoy se anuncia, la gracia que Dios nos quiere dar no nace de nosotros, viene del Altísimo, viene del Espíritu Santo. Lo importante es dar una respuesta a esta palabra. San Bernardo de Claraval, que a mí me ha sorprendido y que lo he leído, en un, en una homilía, comentando este Evangelio, hace una especie de diálogo con la Virgen, él está como rezando y él habla y dice, dice así San Bernardo, apúrate mujer, mujer, da la respuesta al ángel, ya apresúrate, así dice San Bernardo a la Virgen, apresúrate a dar la noticia al ángel, el ángel está deseoso por escuchar tu sí, por llevar esta noticia al Salvador, porque Dios quiere nacer en ti. Apresúrate mujer, le dice San Bernardo a la Virgen, a dar la noticia porque todos, la naturaleza, nosotros estamos esperando que tú digas que sí, para poder ser redimidos, para poder ser salvados, para que Dios pueda habitar en nosotros. ¿Por qué tarda? Dice San Bernardo, dice, ¿por qué tarda? Dile que sí, si es el Salvador el que nacerá en ti. No tengas miedo de abrir tu corazón al ángel y decir que sí, acoge la palabra, pues hoy le digo yo a ustedes, ¿no? Apresúrate a decirle sí al Señor. No tengas miedo de darle la noticia, el ángel, el ángel está deseoso de hoy escuchar tu sí. El ángel está deseoso de que tú le digas al Señor, Señor, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Tú sabes que no puedo, tú sabes que me cuesta, tú sabes mis pobrezas, tú sabes mis angustias, tú sabes mi sufrimiento, pero aquí está la esclava del Señor, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor hoy? Pues no sé. Soportar el sufrimiento, pues lo soporto. Vivir la pobreza con santidad, con alegría, pues la vivo. No sé cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Lo que sí sé, y esta es la promesa que Dios quiere nacer en nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere transformar nuestra historia. Pues apresúrate, nuevamente lo repito, mujer, como dice San Bernardo a la Virgen, pues apresúrate tú, los que estamos acá, a decirle sí al Señor. Apresúrate a acoger la palabra. El ángel está esperando para marcharse y decirle al Señor, este hermano hoy ha aceptado la buena nueva, hoy quiere convertirse, hoy quiere que tú, Señor, puedas nacer en su vida, puedas formar parte de su familia. Pues apresurémonos, hermanos, a decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que así sea.